Escorpión Soul La Nueva Era En mi corazón oye la canción que hizo para que en la noche gris la palma te arrullará, la palma te cantará, la palma y te dirá, la palma que solo tú, cariñito, lucerito, eres todo para mí. Y te arrullará, la palma, y te brindará, la palma, mi amor sexual, la palma, 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 la palma. Traigo para ti los flores que cogí En aquel rosal donde te arrulló La palma esperando está La palma solide está La palma llorando está La palma porque eres tú Cariñito, cariñito, lucelito El encanto del palma Y te arrullará La palma Y te brindará La palma Mi amor sexual La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Sonido bababambole Scorpion Sound La nueva era Y te arrullará La palma 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 La palma